Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre espero que estén muy bien, les cuento que yo también estoy muy bien, muchísimas gracias por preguntar y hoy 8 de marzo he querido traer un top muy especial y es el top de DJs femeninas para que se den cuenta que también hay mucho talento en las mujeres DJs Bueno, este top lo he organizado desde la que me gusta menos, no es que no me guste sino que no es la número 1 pero me gusta también y la número 1 pues va a ser la DJ Top, así que espero que les guste este top, que estén de acuerdo conmigo y la número 7 es Sí señor, el amor platónico de muchos DJs, la DJ ucraniana UECM Esta es una DJ que subió la fama muy rápido gracias a unos videos que subió mientras practicaba su rutina para participar en el DMC y en el Red Bull Freestyle es decir que estamos hablando de una DJ de muchísimo talento Pero cuando entras a la mira de muchísimas personas empiezan a llegar las críticas como que no utiliza audífonos, que los sets están muy preparados, que todo está muy cuantizado y muy organizado con record box Pero eso no le quita todo el talento que tiene esta mujer con las tornamesas Gracias a toda esa popularidad que logró en las redes sociales se pasó del hip hop al EDM y firmó con Armada el sello de Armin Van Buren Aunque ya no ha tenido grandes producciones, su fama, su talento y su belleza la han llevado a muchos escenarios a nivel mundial En mi puesto número 6 tenemos a estas gemelas australianas de 30 años que desde hace algún tiempo nos viene sorprendiendo con su talento y con su música En el 2002 entraron a la lista del DJ Mack en el puesto número 46 Luego en el 2013 pasaron al puesto número 16 que es lo más cercano que han estado del top 10 También aparecieron en el 2014, en el 2015 y en el 2016 en el puesto número 45 En el puesto número 5 está Miss K8 Y no se dejen guiar por esa carita angelical y dulce porque ella es la exponente más importante del hardcore a nivel mundial ¡Suscríbete al canal! Ella alcanzó su fama con su single Santiago en el año 2012 que fue top en ventas en el año 2012 y en el año 2013 También hace parte del top 100 de la revista Mack en el puesto número 88 Y empezamos con lo bueno, en el puesto número 4 está la DJ nigeriana Nicole Mudaber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fama de esta DJ llegó en el 2009 gracias a Carl Cox que dijo que era una de las DJs más subestimadas del medio Después de estas palabras Nicole se catapultó a los principales escenarios techno y house de todo el mundo En el año 2013 su álbum Believe estuvo número 1 durante un mes en la categoría techno y tech house Esto no todos los productores tienen el lujo de decir En el puesto número 3 tengo la DJ francesa Miskitin Tiene 44 años y lleva más de 30 años en la industria Es una de las más grandes exponentes DJs femeninas del techno, tech house, electro pop y electro clash En el puesto número 2 he dejado a la DJ rusa Nina Kravitz Es una de las más grandes exponentes del techno a nivel mundial Y es DJ desde el 2005 También ha sido criticada por muchos DJs underground que afirman que ella está un poco sobrevalorada Pero no se dejen creer todo lo que dicen Los invito para que busquen sus shows en vivo, escuchen su música Y se den cuenta que ella es mucho más que una cara bonita En el puesto número 1 he dejado a Ellen Alien Ella es una DJ y productora alemana que tiene más de 25 años en la industria Y tiene 48 años, todavía sigue muy vigente y basta con ver sus toques en vivo Para darse cuenta toda la experiencia que tiene esta mujer en sus presentaciones Y para finalizar he dejado dos DJs que no son tan famosas como las anteriores Pero tienen un talento tremendo La primera es Anani Vega Ella es la esposa del cofundador de los Master at Work y nominado del Grammy El gran DJ Luis Vega Y tal vez por esta razón es que no sea tan famosa Ya que tiene a su esposo que es un gran referente en el mundo del house Y al lado de esta gran leyenda está ella con su espectacular estilo Y finalmente Miss Lady Style Yo creo que a esta ley la conocen un poco más Ya que yo publico muchos videos de ella en mi Facebook 1, 2, 3, 4 Ella es una maestra del Scratch y del DJing Y tal vez no es tan conocida por no tener un rostro de diva Y no estar produciendo música electrónica Pero la verdad es muy pero muy talentosa Hasta aquí mi top de mejores DJs femeninas Espero que les haya gustado Si ustedes conocen más DJs por favor escríbanme en los comentarios Y cuéntenme qué opinan de estas DJs que les he presentado Y cuáles ustedes tendrían en primer puesto También hay muchas mujeres que visitan este canal Así que las invito para que comenten Y nos cuenten quién fue su inspiración para arrancar en este mundo del DJ Como siempre nos vemos en un siguiente video No olviden darle like Suscribirse a este canal Y nos vemos en un siguiente video Chao pues